La mujer de hoy tiene que tener la sabiduría y esa guía que viene de lo alto para ponerla en práctica hoy en día. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo muy convulsionado. La mujer está corriendo, es multifacética, como lo dije, es en una palabra en inglés que la define, dice, es multitasking. Bendiciones, les habla la pastora Tania Sánchez y hoy me encuentro en el programa Impacto de Vida con Elaine. Vamos a hablarles acerca de consejos para la mujer actual. Les esperamos. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche, un programa hermoso. No se lo pierdan.